No, el médico se ríe, sabe, el médico mío. Mirá a San Pedro. Ah, sabe que se hace. Sí, se mueve de risa. ¿El vas con ella dónde lo vas a llevar? Él es el que da la orden, para que me venga a buscar. No, pasé a él donde... Ya sé, pero hoy nace la necesidad. Está buenísimo. Pobre. No, el tema es sencillo. Hace mucho sal. Si a ella la ven caminar en el policlínico bancario, no le ha mudado. Chao.